Muy pero muy buenos días muchachas, un placer volverlas a ver, a ver no, a que ustedes me escuchen, a que ustedes me puedan ver. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por todo el apoyo que ustedes me han dado. Yo ando en la calle muchachas hoy y andamos haciendo una diligencia, Juan el Chiqui y yo, y quise aprovechar la oportunidad para conversar un poquito con ustedes. Tenía tiempo que no salía mucho a la calle, simplemente a los médicos. Déjenme les cuento. De nuevo, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todas esas palabras tan lindas que ustedes me dejan en los comentarios, por Instagram, bueno en mi otro Instagram, porque yo tuve que cerrar mi Instagram principal, ya que allí me dejaban muchas cosas feas, me dejaban cajitas de ataúd, lápida, calavera, con mensajes horribles, y yo decidí cerrar ese Instagram. He dejado el otro abierto hasta que aparezca alguien y me ponga mensaje feo por lo cerraré. Pero los mensajes que recibo a diario de ustedes, de, me acercaré un poquito más, porque me veo como muy lejos. El mensaje que recibo a diario de ustedes, en los videos que yo les he subido, en los mensajes que me dejan por WhatsApp, la verdad que son mensajes llenos de amor, de comprensión y de mucho cariño. Miren muchachas, ya yo empecé mi tratamiento, como le dijo Mika en uno de sus videos, me había alejado mucho de las redes sociales, ya por lo que le dije anteriormente, eso me hacía mucho daño. Y no, en mi estado hay que mantener el ánimo 100%. Miren, me corté mi pelo también, porque se me va a caer un poco el pelo con las quimios, y decidí cortármelo, me siento más cómoda, más fresca, y nada. Una de las cosas que la quimio hace, cuando uno termina el proceso, que sale mucho pelo, sale un pelo muy diferente. Ya ustedes han visto a mi amiga Suje, de Suje Vlog, también me lo dijo mi amiga Damaris. Damaris tiene un pelo precioso, después que pasó su proceso, mi amiga Carol también, tiene un pelo precioso, después que ya pasó el proceso. Miren muchachas, la primera quimio, eso es terrible. Eso ha sido algo que me ha tumbado en la cama, que no me ha dado ánimo, que casi no como, se me ha ido el apetito, me da mucho dolor de cabeza, me dio diarrea, no tenía fuerza, porque fue la primera. La primera es algo que entró a mi organismo, que mi organismo no estaba acostumbrado a eso. Y la verdad que ha sido un proceso fuerte, 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 una experiencia que yo no la puedo describir de tan fuerte que haya sido esa experiencia para mí. Ha habido mucha gente que me ha sabido entender, ha habido otras personas que se ponen, que se han puesto como incómoda, porque yo a veces no cojo el teléfono, porque no le contesto los mensajes. A veces no tengo deseo de ver los mensajes, le contesto, ya ha pasado los días, pero esas personas que yo le contesto pasando los dos y tres días, perdón, si me han sabido entender, hay otras que no, lamentablemente, pero nada más hay que estar en mi zapato para uno saber cómo uno se siente, uno tiene un día que se siente bien, y en otro día que se siente mal. Ustedes también supieron que yo perdí una de mis hermanas, mi hermana de padre, que falleció hace poquito. El mismo día de su velatorio fue el día que yo empecé mi primera quimio, para mí, me dolió mucho. Me dolió mucho no poder estar con mis sobrinos, con mi hermano, con mi otra hermana, Cecilia, que bajó a estar con mi hermano en ese momento, pero me quedó la satisfacción de que... cuando ella estuvo interna en la Corominas, yo fui a verla varias veces, le dije aquí estoy, te quiero mucho, le di mucho besito, y... aunque no pude estar ya en su última morada, pero sí ella supo que yo estuve ahí, porque ella me miraba, me abrazaba, me levantaba los brazos para que yo la abrazaba. Mi hermana murió de cáncer también, y yo no sé si yo nunca le he contado de que mi mamá murió de cáncer, y... y que tengo otro hermano sobreviviente de cáncer dos veces, y ese es mi hermano menor, él vive en Boston, y gracias a Dios, él ha sido sobreviviente de cáncer dos veces, y... y ha dado la lucha, y le agradezco muchísimo a todas y cada una de las personas que me han dado su apoyo, mis compañeros de colegio, Santa Ana, de la promoción de 1985, la verdad que ellos han sido un apoyo inmenso para mí, en todo, eh... han estado conmigo ahí, con sus oraciones, eh... levantándome el ánimo, juntándose conmigo, eh... llamándome, poniéndome mensaje, tú puedes, tú lo vas a lograr, eh... a suje, suje todos los días, todos los días, suje, me pone un mensaje, hermana, cómo te siente, ánimo, eh... pa'lante, que si... que si mucho han podido, tú vas a poder... Damaris me dice lo mismo, estoy aquí contigo, para lo que sea, para apoyarte, eh... antes de Damaris irse, que fue cuando Mika y yo, eh... estuvimos compartiendo con ella, eh... dándole apoyo por el fallecimiento de su madre, antes de ella irse, quiso juntarse conmigo, y... a contarme tantas cosas, eh... sobre este proceso, el cual se lo agradezco muchísimo a ella, porque son personas que te orientan, mi amiga Caro, compañera de colegio también, que pasó por ahí, por este proceso, me... me ha ayudado muchísimo, siempre me llama, eh... me dice las cosas van a ser así, la esposa de Jane, uno de mis compañeros de colegio, Katy, eh... cada vez que yo tengo que ir a un coser, a darme las quimio, eh... ella me hace todo, me... me agiliza todo el proceso, eh... yo le conté a ustedes también que... que cuando yo estuve ingresada en la Coromina una semana, de lunes a viernes, eh... allí me encontré tantas personas buenas, todo el personal médico, las enfermeras, eh... mi... neumólogo, el doctor Castillo, que se lo dije en un video yo a ustedes, que... ese médico, wow... son médicos que aman a sus pacientes, eh... que se preocupan, él... me atendió muy bien, todo su personal en su consultorio, me atienden muy bien, no solamente a mí, a todos los pacientes de él, son médicos que se entregan, eh... en su carrera, pero para... para servirle al paciente. También aquí, eh... mi oncólogo, otro médico, wow... ese me dice, llámame a la hora que sea, cada vez que yo le escribo porque me siento algo, eh... mal, eh... me responde, eh... siempre está atento a mí, me escribe, me pregunta, ¿cómo te sientes Patricia? ¿cómo te... cómo te va en el día de hoy? Eh... ¿estás comiendo? Eh... son como ángeles que Dios... yo siempre se le he dicho a ustedes que Dios ha mandado a mi alrededor a acampar conmigo, el personal de enfermería. Miren, en un coser, la primera vez que fui y me di la quimio, ay... me sentí tan bien porque uno de los enfermeros que me atendió, eh... me dice, yo te he visto, yo te he visto, yo no sé dónde, yo no sé dónde, pero yo sé que yo te he visto en algún sitio. Eh... y es que él es el seguidor del canal de Decorando con Mika, y también ha visto mis videos y me ha visto en el canal de Mika, de Simplemente Mikaoli, él le encanta la decoración, y se puso tan contento cuando me vio y me conoció personal, así como me he encontrado con suscriptoras que también se atienden ahí, que están pasando por este proceso de cáncer de mama, y... me encuentro con ustedes, el domingo fui a La Sirena, que Juan me sacó un ratito de la casa, y fuimos ahí, a La Sirena, y allá me encontré con una de ustedes, mi amor, discúlpame que no te pregunté tu nombre, pero... eh... ella me trató con mucho amor y con mucho cariño, por aquí yo tengo el nombre de otra suscriptora que... que yo me la encontré en... allá en la Unión Médica saliendo de hacerme unos estudios, y ella me dijo, hola Patricia, eh... yo soy fulana, le voy a decir el nombre de ella ahora, y... también estoy padeciendo lo mismo que tú, eh... ella también se está dando sus quimios ahí en un coser... eh... déjenme ver, porque yo no noté... déjenme un segundo... eh... yo siempre le he hablado a ustedes de que, desde el principio de esto, Dios puso mucha gente linda a mi alrededor, empezando por la cardióloga de Juan, que ella se preocupó tanto por mí cuando descubrió lo que me estaba pasando... siempre me llama, siempre me pregunta, siempre está atenta de mí, todas mis compañeras de YouTube, tanto las que viven aquí en República Dominicana, como las que viven fuera del país, como... Becky Deco, eh... Lumachit, eh... como que se llama... eh... Mar... eh... Marlene... Mar... Marlene o Marlene... es el canal de ella... ella es dominicana también... eh... siempre que yo subo un video, me dejo una palabra de aliento, de conformidad... la verdad es, muchacha, que... aunque el proceso que yo he pasado... ha sido muy, pero muy difícil en cuanto a la primera quimio... que... tumba a uno de una manera... ya otra de sábado... déjenme ver si lo encuentro así... porque es que uno mismo se manda mensaje... a WhatsApp... y yo lo anoté aquí... ¿Qué le digo de Giovanni Blog? Giovanni Blog... Suimi... eh... Caury Castillo... Suge... eh... Roschanel Deco... eh... Mica... Nelly... eh... Hidalgo Blog... Ay... Lo que ha hecho Hidalgo Blog conmigo... eh... son cosas increíbles, muchacha... ella... estuvo en estos días en mi casa... bajó desde la romana... yo le conté... no encuentro ahora... pero quizá en otro video le pueda decir... eh... el nombre de ella... de la que me encontré ahí... en la... saliendo de la unión... este... Hidalgo Blog... eh... Julissa... eh... cuando Juan estuvo interno... ella y su esposo... viajaron... yo se lo conté a ustedes... de la romana... a venir a estar... un día entero conmigo... en el proceso que yo pasé... con Juan... al igual lo hicieron los otros días... viajaron de la romana... a estar... conmigo... a verme... a visitarme... a saber cómo me sentía... a decirme... estamos aquí para ti... son cosas que... uno agradece tanto... Mica no hace un viaje... a Puerto Plata... que no pase por mi casa... todos los días me escribe... todos los días me... me pone... me dice... mana... dime... cómo te sientes... cómo amaneciste hoy... eh... a mis hermanos... mis hermanos... que siempre... están ahí... conmigo... apoyándome... eh... diciéndome... estamos aquí para ti... eh... tú vas a poder... tú te vas a curar... eh... haz lo que te dice el médico... eh... cuídate mucho... eh... Juan... le digo... que... Juan se apura... demasiado... Juan tuvo que sanarse... antes de tiempo... sin... sin el querer... ahora... el 8 de diciembre... que va a ser tres meses... de la cirugía de Juan... y gracias a Dios... eh... no le ha dado ningún tipo de recaída... eh... todo bien... el chiqui... se ha portado... un 100%... conmigo... me cuida... él ahora mismo no está trabajando... porque está en proceso de unos papeles que tiene que resolver... y... él... me cuida... me... me da lo que yo quiera de comer... me lo prepara... limpia la casa... eh... lava el baño... mantiene todo recogido... eh... lava si tiene que lavar... eh... si hay ropa sucia... a veces van mis amigas... lavan... eh... si hay ropa sucia para ayudarlo a él... que lo ayudan a limpiar... y... así sucesivamente... eh... quise... contarle... y hablar con ustedes... porque... en calidad... yo... me iba a alejar... bastante tiempo... de las redes sociales... todo el proceso de... de las quimio... pero... eh... me puse a pensar que... ustedes... son parte de nuestras vidas... son parte de nuestra familia... eh... yo no les estaré grabando videos... haciendo limpieza... en la casa... eh... ni nada... pero si les voy a mostrar como... eh... Raiza me decoró la casa... eh... como yo la he ido poniendo... poquito a poco... utilizando simplemente... lo que tenía... eh... para... sentir... eh... el ambiente navideño... eh... me he sentido así... eh... bien... bien... con... el arbolito puesto... que fue un regalo de una de ustedes... que se lo agradezco mucho... que... que Mica me hizo el favor de comprármelo... y quino... y traérmelo... de parte de ella... y fue algo... que me entusiasmó mucho... empecé a sacar las cositas que tenía de navidad... me falta todavía poner algo en el frente... y... decorar el comedor... pero ya la cocina... y la sala... tiene lo poquito que... voy a poner... y... nada... muchachas... ya llevo 17 minutos hablando con ustedes... gracias por el apoyo... gracias por estar aquí... eh... ya muy pronto me darán mi segunda quimio... cuando me la den... le voy a avisar... la voy a tener en comunicación... conmigo... aunque sea video de 10 minutos... yo espero que esta... quimio de ahora no me tumbe... como me tumbó la primera... que fue algo muy fuerte... eh... me llevó un día a emergencia... de las 11 de la mañana... hasta las 9 de la noche... totalmente deshidratada... 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 totalmente... eh... estuve ahí... eh... en la clínica... en emergencia... pero... gracias a Dios... eh... ya... hoy me sentí con deseo de salir... me quedé aquí en la guagua... para hablar con ustedes... mientras Juan... y el chiqui... resuelven un problema de unos papeles... eh... que hay que resolver... y... nada... ahorita... eh... bueno... ya el video lleva 18 minutos... no sé si pueda... pero en el próximo video... ellos lo van a saludar... ellos lo van a saludar... claro que sí... eh... gracias por el apoyo... gracias por escucharme... gracias por estar aquí conmigo... gracias por preocuparse... gracias por preguntar... como yo me siento... eh... cuando Mika... habló... de mí... en su canal... fueron tantos... y tantos... y tantos... los mensajes... tan lindo... y... y... positivos... que dejaron en el canal de Mika... gracias a cada una de ustedes... por... su apoyo... por su comprensión... eh... a todas mis suscriptoras... que me escriben... son tantas... que las tengo aquí... en mi... en mi WhatsApp... que... que todas... todas... Yolaine y Félix... ella... me pone mensajes... casi todos los días... gracias mi amor... a Denia Vázquez... ay Dios mío... Denia me deja unos mensajes... tan lindos... llenos de ánimo... diciéndome que me quiere mucho... que ella está ahí para mí... que... vamos a salir adelante... y así será señores... vamos a salir adelante... eh... yo tengo mucha fe en Dios... eh... todo esto... todo este proceso... yo lo he puesto... en la mano de Dios... Él es el que sabe... lo que Él decida... eso yo acepto... eh... gracias a Dios... esto fue algo que se... eh... detectó... muy a tiempo... que solo está ahí... de ese lado... del pulmón izquierdo... y... miren... tengo tiempo... que no uso oxígeno... eh... me sofoco para caminar... o me canso mucho... pero... eso es normal... porque es... eh... parte... de mi pulmón... eh... el cansancio... y... pero... hoy quise salir... eh... aunque me quedara aquí en la guagua... y... y mirar la calle... eh... ver las cosas... y también poder conversar con todas ustedes... no quise como... decirle esto... a... hablar con ustedes ahí en la casa... eh... quise como que fuera un ambiente diferente... eh... eh... no... no quedarme ahí todo el tiempo trancada... ni nada... así que muchísimas gracias... muchachas... disculpen... todo lo que he hablado con ustedes... llevo 20 minutos... con 37 segundos... hablando... discúlpenme... que fue tan largo... esto... pero... ya les seguiré informando... durante todo el proceso... claro que sí... ustedes se lo merecen... por el apoyo que me han dado... eh... que Dios me las bendiga... a todas grandemente... gracias por sus oraciones... por... sus palabras tan lindas... que me dejan en los videos... y... espero... eh... volver a estar con todas ustedes... muy pronto... y seguirle contando... cada proceso... y cada cosa... que vaya pasando... eh... en... con mi salud... eh... un día de todo me verán... con poco cabello... por eso no importa... eso no importa... eso a mí no me va a afectar... eso a mí no me va a deprimir... eh... y... y nada... yo... positiva todo el tiempo... y... agradecida de Dios... y agarrada de Dios... este proceso... está puesto en sus manos... y Él es el que va a tomar la decisión... y la que Él tome... esa yo la sé... nos vemos muy pronto... en un próximo video... mil bendiciones... y gracias... gracias... por todo su apoyo... ya yo me había despedido... de ustedes... pero... aquí ando con el... Mr. Chofer... Don Juan... buenos días... como están... andamos hoy... tengo el día libre... andamos... en diligencia... dando vueltas... haciendo diligencia... poniéndome tonto... yo te salgo... Mariano... y muy contento... con todos ustedes... como también... el chique ahí... también... el chique es nuestro... hoy andamos... con un bodyguard... con un guard de espalda... sí... estamos viejitos... los dos ya... andamos... yo le dije... haciendo diligencia... y ya... estamos concluyendo... gracias a Dios... en las diligencias... que andamos... y que... nuevamente... me despido de ustedes... muchísimas gracias... por todo su apoyo... y por todos los comentarios... que han hecho tan bonito... y... nos vemos muy pronto... no... 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 nada... nada... Gracias por ver el video.